Esta es la hermosa vista al Valle del Mantaro Y llegamos a la ciudad más importante del centro del Perú, Huancayo, capital de la región Junín Ubicado a 3.200 metros sobre el nivel del mar Nos ubicamos en la Plaza Constitución, muy histórica por cierto Apreciamos una hermosa vista a su iglesia matriz, la Catedral de Huancayo Sus calles, su gente muy hospitalaria Nos aprestamos a vivir y ser testigos de una bonita tradición, el Carnaval Huancayo Los integrantes de las diversas compañías de Huaylas ya se preparan desde muy temprano para festejar el Carnaval Huancayo Las parejas lucen sus vestiduras multicolores que caracterizan el Huaylas Con cánticos y huapeos Y al son de la melodía del Huaylas se da inicio al festejo del Carnaval Huancayo Por diversas calles de esta ciudad, la incontrastable Huancayo Y a continuación llega otra compañía ejecutando con galantería el Huaylas Huancayo Y a continuación llega otra compañía La Histórica Plaza Constitución Esta vez sirve de escenario para ser el lugar donde los conjuntos de guaylas demuestren el zapateo y contrapunto de parejas. La Histórica Plaza Constitución Enseguida observamos otra institución, nos muestra lo suyo en el escenario, para el deleite de los pobladores y turistas que llegan a estas celebraciones. La Histórica Plaza Así se vive aquí en Huancayo, el Carnaval Huanca, que es patrimonio cultural de la nación. La Histórica Plaza ¡Huancayo! 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 Y es momento de apreciar a la institución de Guaylas, nueva sociedad de Guayucachi, los Canarios. Con estilo propio, nos muestra su elegancia y destreza en la ejecución del Guaylas. ¡Huancayo! 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 ¡Gracias! ¡San Cristóbal! Todo un pueblo vive y goza de su traición. Huancayo nos da una muestra de su gran riqueza cultural. Así es nuestro Perú, rico en tradición y costumbre. Esto fue Por las Rutas del Perú. Hasta nuestro próximo destino. ¡Gracias! ¡Gracias!